3, 2, 1, empezamos un nuevo programa de Paddle Time Podcast, segunda temporada, chavales, segunda temporada, primer episodio, gato, por lo tanto, ¿cómo sería? Episodio. El One. Estoy practicando en inglés que todavía no... Episodio One, ¿no? Mati, ¿en qué programa estamos? En el programa de Paddle Time. ¡Dios! Bienvenidos. Nada, acordaos que estamos en Golden Paddle Pinto. Que, gato, que es Golden Paddle Pinto. El mejor club de Interestelar. Bueno, hoy como podéis ver, tenemos un lujazo. Tenemos con nosotros a Carolina Navarro. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Bravo, caro, 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 bravo! La segunda mujer que viene. Segunda chica. Ah, bien. Recordamos que vino Ale, primera temporada, y hoy toca a Carolina Navarro. Carol, pregunta que hacemos siempre. Marciano aterriza en la tierra, ve esto del Paddle y dice, bueno, ¿quién es Carolina Navarro? Ah, me tengo que definir yo. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, soy jugadora profesional de Paddle. Llevo jugando al Paddle 30 años. Apasionada de nuestro deporte. Competitiva, luchadora. Bien. Amiga de mis amigos. Bien. Y, bueno, yo creo que lo más importante es que trato de ser buena persona. Bien. Y luego, aparte, también tengo una asociación ahí de Paddle adaptado. Sí. Que eso también es importante en mi vida. Creo que de las cosas más importantes que creo que estoy haciendo y estoy consiguiendo. Qué bien. Gato. Treinta añitos, ¿eh? Treinta. Treinta años, mucho. O sea, treinta temporadas profesionales. Sí, treinta. Qué padre. ¿La que va a empezar o está la treinta? Esta es la treinta. Treinta. O sea, puede ser rico. Treinta, ¿eh? Habría que ver. Porque yo, hablando, como te gusta a ti, off the record, hablando con Karol, cuarenta y ponle tú el numerito. Tengo cuarenta y siete para cuarenta y ocho. Cumplo ahora en febrero. Eso puede ser otro récord. Ya que estamos. Sí, cuarenta y ocho años, cumplo el veintiséis de febrero. Increíble. Que es justo cuando empezamos la temporada. Solo puedo presionar en activo con más edad. Sí, José. Muy bien. Pero no me importa, estoy súper orgullosa. No, no, claro, claro. La otra vez que estuvo, vale. Yo me hubiera podido jugar, pero no pude. Que hubiese gustado, claro, claro, claro. Que gire, que gire la noria, ¿no? Escúchame, yo llevo diciendo que me voy a retirar. Bueno, que un año más, un año más, un año más. Pero sinceramente sigo jugando en cuadro final. Estoy ganando partidos. Te sientes competitiva. Me encuentro competitiva. Jugas bien, claro. Y mientras yo me encuentre competitiva. Vas a seguir, ¿no? Sí, porque... Que juega bien, juega bien, ¿no? Sí. Y el que no, no. Y el que no, no. Ah, bueno. Pero a ver, escuchadme los dos. ¿Qué recuerdos tenéis? O porque, claro, Karol... Entre comillas, aunque suene feo, como que os ha echado. Porque al final ya sigue. O mejor ha empezado cuando vosotros, ¿o no? ¿Cómo era, gato? Sí, sí. Yo desde que usé acá a tierra española, vos empezabas, claro. Y yo casi empezaba a la par, ¿no? Año 90 ahí... No, no empezaba. Ya seguía. Yo en el 94. Claro. Yo empecé, mira, profesional en el 93. Pero cuando ya toqué, digo, suelo español, ya estabas jugando. Y ya, aparte, te hinchaste a títulos, ¿no? Y tuviste muchísimo tiempo arriba. Quiero hacer un dato. ¿Cuántos campeonatos de España tenéis? 12. 12 campeonatos de España, absolutos. Ostras, Dios. Mati, ¿tú qué recuerdas de Karol? No, a ver, hicimos casi toda nuestra carrera juntos y, bueno, la vi desde... Bueno, ella es más mayor que yo, pero desde... Fíjate, ¿eh? Estaba tirando ahí. Y siempre soy el más grande yo. No, no. Pero eso que viene, lo de que soy mayor que tú. No, que siempre te vi. Tiene mucho mérito. Claro, te vi desde toda tu carrera que he venido a España y desde que empezamos... Misma generación. Mismo más mecanos años. Misma generación. Misma generación. Y, bueno, ha pasado por todo, fue el número uno, o sea, todo. Y, además, los dos entrenamos con Robert también. Tenemos un amigo común que también nos ayuda con Sepak. Le mandamos un saludo a Robert. Robert, máquina, que vendrá por aquí seguro. Dejate ver, dale. De verdad, de verdad. Yo a mí me encantaría que la consciencia del jugador, sobre todo como tú o ellos, que si sois conscientes que dejáis una especie de legado donde la gente os sirve, os guía, perdón, sois el guía de alguien que alguien estará viendo vídeos de Karol Navarro, una chica que tenga 13 añitos, 14, dirá, oye, mira, Carolina, un legado, ¿no? Una forma de comportarse la pista, de competir, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo ves eso, Karol? Sí, bueno, la verdad que antes no lo pensaba, pero ahora es cierto que me escribe mucha gente, me lo dice y al final es una responsabilidad, ¿no? Yo he tratado siempre de tener una carrera, entre comillas, intachable en el sentido de que me gusta, pero no por aparentar, sino porque soy así. Me gusta tener fair play en la pista, ser buena compañera, respetar a los rivales, al árbitro, todo, y tener una buena conducta en pista. Y luego también lo que no negocio es el no dar todo dentro de la pista. O sea, yo, si algo me ha caracterizado toda mi vida ha sido que, aunque vaya 6-0, 4-0 abajo, voy a seguir tirándome a por todo y luchando hasta la última bola. Entonces yo creo que eso es lo que he dejado o estoy dejando y, bueno, porque yo lo consigo así. Y te llega, o sea, te llega realmente de redes, gente que dice, oye, eres mi inspiración, cómo lo has hecho, referente. Sí, me escriben muchísima gente, me escriben desde madres, diciendo un poco que somos referencia de sus hijos, tanto de personas que tienen mi edad, que dicen que siga, que siga, tal, y que siga, tal, y que soy ejemplo, yo si mientras pueda y me encuentre competitiva, seguiré, pero en el momento en el que ya vea que no, obviamente me retiraré, pero sí que recibo ahí muchísimo cariño. Mucho feedback, ¿no? Gato, perdón, sí, dale, dale. Top tem, más de 20 temporadas, por lo menos, ¿no? Si son 30 años jugando, no, no, no te quedaste jugando en primera ronda mucho tiempo, ¿no? ¿O no? No, las primeras rondas son de hace poco tiempo. De ahora y del principio cuando empezaste. No, 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 no sé, yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Sí, ahora, cómo era, claro, claro, me empecé a vivir ahora. Bueno, sí, la verdad que no he calculado cuánto tiempo he estado top tem, pero sí, mucho tiempo. ¿Número 1? Número 1, 9 años. En realidad, mira, 9 años. Apunta en el dato, chico. 9, 9 años, tranquila, pero está aquí tranquila, ¿eh? Mira, te voy a contar, fueron 9 años y el año que en principio íbamos, podía ser el décimo, nos ganaron por 20 puntos, se pusieron Paty y Eli, número 1, entonces, o sea, en el último torneo. O sea, que fue un 9 años y 11 meses, pero es que luego, cuando se dejó de jugar, ahí volvimos al 1, un mes o así, y luego ya. Pero bueno, 9 años. Pero eso es la que estuviste más tiempo, número 1, ¿no? Sí. Pues la segunda, ¿quién es Alejandra? Puede ser Alejandra, Alejandra o Hicía. Si hablamos de Hicía, también, ¿no? Pues Hicía, Alejandra, entonces. En tus comienzos, Karol, ¿quién era tu referente del padre o lo acabas de inventar? El gato, yo siempre le digo lo mismo, el gato era Horacio y poco más, ¿qué decir, no, gato? Y en chico, sí, había otros, pero lo que pasa es que al final Horacio es un poco la enciclopedia del padre. ¿Tú Karol? Bueno, yo, cuando yo empecé a jugar, el padre ya estaba inventado, evidentemente, y habían jugadoras como Adriana Costagliola o María Silvela. Además de las argentinas, ¿no? Sí, sí. En ahí te has jugado también, muy fácil. Sí, el padre en Argentina era una locura en ese momento. En España iba bien, pero en Argentina llevaba mucho tiempo. Y Adriana Costagliola, María Silvela aquí en España, yo creo que fueron dos referentes en ese momento. De hecho, María a mí me llamó a mí para jugar, que fue la primera jugadora profesional con la que jugué en el circuito. Sí, como la que te dio la oportunidad, ¿no? Claro, me dio la oportunidad. Fue la que me dio la oportunidad y fue por la que me vine aquí a Madrid ya a entrenar y tal. Qué bueno. Y bueno, a partir de ahí, pues… ¿Cómo ves el… tú venías del tenis o jugabas, empezaste a jugar al padre o cómo era tu trayectoria? ¿Cómo empezaste? Mira, yo a los siete años empecé a jugar al tenis, me apuntaron mis padres y estuve entrenando mucho, compitiendo en Málaga, quedé campeón en Málaga, campeón en Andalucía y luego empecé ya a nivel nacional, jugué al gunguita. Estuve entre las 100 mejores de España de tenis y ya hubo un momento ahí que me dedicaba profesionalmente al tenis o estudiaba, o sea, seguía mis estudios y bueno, decidí dejar el tenis para terminar los estudios, tener una carrera y bueno, porque los estudios son fundamentales y en ese momento… Al final hice INEF, hice la especialidad de gestión de instalaciones deportivas, que gracias al pádel, porque luego empecé a jugar al pádel y gracias al pádel me becaron aquí en Madrid, en la Unión Europea y tuve una beca completa, que me becaron toda la universidad, toda la carrera y que además, bueno, iba un poco ligada a… era como un experimento, era parte de la Federación Española de su momento, el Consejo Superior de Deportes y la Universidad y fue como la primera beca que hicieron a un deportista y tenía que ganar el Campeonato de España y aprobar todo. Por eso ganaste tanto el Campeonato de España. Cuatro veces era… No vayas a quitar la beca, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tú jugabas por algo más, ¿no? Claro, es que era muy motivante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y aparte era todo nuevo, era todo nuevo y se estaba experimentando con todo, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, era la Universidad Europea de Madrid, que es una universidad privada muy cara. Super prestigiosa, sí. Que, la verdad, que por suerte pude terminar la carrera, ganar los Campeonatos de España y todo salió genial. Y seguir recadando. Y seguir compitiendo, claro, claro. ¿Qué iba a ser una pregunta? ¿María no siguió conectada al pádel, Silveira? María está ahora en el golf de la Hinojosa, en el olivar de la Hinojosa. Está ahí, supongo que dirigiendo el club, dando… Pero, en su plan, tranquilo, sí, tranquilo. Pero como que no la he visto un poco en el… Ella también ganó muchos Campeonatos de España. Sí, creo que es la que más tiene, ¿no? Sí, ella ganó, ahora tiene creo que uno más que yo. Sí. María Silveira, Karol, ¿era zurda puede ser? No. No, no, de derecha. Wacconing. Wacconing, ¿era? Sí, sí, sí. Wacconing, sí, sí. Y María va a estar ahora en la Hexagon Cup de Capitana. Ah, qué bueno, mira qué bueno. Va a estar muy bien. Un retorno. Sí, un retorno. Un niño retorno ahí a los focos, digamos. Ahora que tiras eso, ¿cómo ves cómo ha evolucionado esto del pádel? De tus comienzos, igual que sus comienzos. Increíble. Bueno, ¿qué os voy a contar? Aquí siempre usamos el amazing, ¿no? Amazing. Amazing. Pues, ¿qué os voy a contar? Ellos saben muy bien que ha sido un crecimiento increíble. Increíble. Pero increíble. De hecho, en los últimos años ha sido como, o sea, yo no me iba a imaginar hace dos años que iba a jugar el año pasado en Roland Garros o ahí en Roma también. Claro, en el Foro Itálico. En el Foro Itálico. Y no, el crecimiento ha sido brutal en todos los sentidos, tanto de marcas como de torneos, como de afición, de televisión, de jugadoras, del tipo de juego de la jugadora, de los chicos. O sea, brutal en todos los sentidos. La verdad que, qué bueno, ni mis mejores sueños. Jolín. Lo que pasa es que te ha pillado ya, ¿no? Me ha pillado ya ahí. ¿Sabes que a mí, boludo? Perdóname, a mí también me decían, me jode que digan eso, tío. Pero porque siempre, siempre se está metiendo conmigo. Te esperaste todo, pegate un tiro y chata. Estarías así, te estarías tirando aquí el billete. Sí, pero no lo digas. Si nosotros estuviéramos jugando ahora, no. Imagínate, bueno. ¿No? Es la verdad, ¿por qué no puedo preguntar eso? No, pero me jode la pregunta. Bueno, eso no lo he hecho bien. Pero, y lo que te queda por hacer está buenísimo igual. Muy bueno. Sí, a ver. Esto tiene dos visiones. Una que, evidentemente, me hubiera encantado poder vivir el momento estando cuando yo estaba número uno o ahí arriba. No estarías hablando con nosotros, claro. No estarías en este programa. Claro que estaría, estaría. No hubiese pedido la manteca primero. Claro, hubiese pedido manteca. Y luego, por otro lado, también tengo la suerte de haber vivido toda la evolución del deporte. Toda. Que eso, muy poca gente lo puede decir. Sí, claro. Y yo creo que valoramos un poquito más todo lo que es ahora. El proceso, bien. Y se valoran mucho el proceso que ha tenido y cómo ha ido mejorando. Y lo que tenemos ahora, o sea, yo lo valoro probablemente más que jóvenes que de repente han aterrizado aquí. Te voy a hacer una pregunta. Una, una. Lo que acabas de decir. Me mira con ojitos que hay más bien. Viviste el jugar en Sotogrande con viento, arena, que no tiraba la bola ahí. Ah, te acuerdas. Yo también, por eso. Entonces, vos llegás a Roland Garros, que es todo maravilloso, ¿no? Y escuchás a alguna vez a la jovencita. Sale mucho. Me he votado mal. Y hace mucho calor. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por eso te digo que, claro. Es muy grande el estadio. Es mucho calor, hay mucha luz aquí, hay mucha luz. No, eso pasa. Y pasa mucho con la gente joven que viene ahora y que tiene todo muy fácil. En el sentido de que es todo perfecto. Y nosotros jugamos con las rejas estas de gallinero. Que tocabas así, antipetánica. Sí, sí, sí. Lerone decía que luego te ibas, te apoyabas y te ibas dos metros para allá, si quieres. Y llegabas y la metías. A veces a las pistas le faltaba una sombrilla porque era como una playa de arena, ¿no? La pista de una playa de arena. Entonces, bueno. Yo creo que es al final hacer un nuevo más fuerte. Y valora, ¿no? Y valora yo creo que mucho más lo que es ahora. Yo lo valoro, vamos. Por eso yo creo que disfruto tanto. Y quieres seguir ahí enganchado un poquito. Y lo que te queda por hacer es que va a ser fantástico, vas a hacer de todo. Porque al final, esto es un poco extraño. Dejar de jugar y ¡pum! Pero digo... Es extraño. Cuando después te acomodás con eso, que a vos te va a dar, te falta. Pero digo, está muy bueno porque hay un montón de cosas lindas. Sí. Y vos, con todo lo que has hecho y con lo que sos, eso está claro. Claro. Va a estar. Sí, lo bueno es que el padel en este sentido tiene un montón de salidas porque se ha abierto a un montón de campos. Desde entrenamientos, clubes, clinics, viajes de gente que vengan a entrenar. Yo puedo aportar una cosa a eso. Sé que a Mati no le gusta que yo corte, pero no le gusta nada. No, no puede aportar. Es que me sale, lo siento, Karo. Cuéntame. Esto, Horacio nos dijo, yo hago un poco el Remember, que a colación de esto, que los CEOs de las compañías, donde se mueve un poco el dinero, donde pueden apostar por el padel profesional o cualquier tipo de formato de padel, antes jugaban al golf y jugaban al tenis. Y hoy, de repente, todos esos CEOs, para poder tener esas reuniones o ese ámbito, generar ese ámbito, a todos les encanta el padel. Y creo que eso es una de las cosas que, bueno, porque Horacio también, el gato le decía que Horacio tiene todo, ¿no? Horacio hizo con todo. No nos dejó nada a ninguno. Nos explicó todo. Lo tiene todo él. Tiene, además, no sé eso, eventos para empresas, tiene charlas también para desgracia de equipo, pues, tiene mil salidas. Eso es lo bueno del deporte y tener, antes de retirarte, tener algo un poquito ya mascadito para, porque si no, luego... A mí me dijeron que estás trabajando en eso un poco. Sí, sí, está trabajando en eso. Creo que es fundamental que el deportista que tiene cerca la retirada, primero, tenga algo a la hora de salir, porque al final empiezas, entre comillas, no de cero, pero estás en otro mundo que no estás ahí en los focos. Es totalmente diferente. ¿Ya sabés qué hice cuando iba a dejar de jugar? Sí, tenés que empezar. Tenía salida, más que todo. Una salida. La salida era. La salida. Y te quedaste fuera. Saliste, quedaste. Ahí, así, una salida. Con la puerta. Se quedó allí. Se quedó allí. No, tenés que, sobre todo en el sector del pádel que hay, tenés que abrirte a todo. Yo tengo la academia, la agencia de representación. Water, Waterfushion. Mati fue vivo, me dice el gato antes de... Con la premia. Eh, claro, Mati, claro. Con Waterfushion. Fue vivo. Sí, sí, sí. Él es el CEO del Postcard, si fue decir. ¿Sos el CEO? Sí. No, bueno, yo soy el... No, di que no. Soy el que curramos los tres y aquí vamos. Vamos. Oye, yo creo, perdón, yo creo que ahora quiero un espresso. ¿Has visto? Claro, claro. Me he puesto envidiosa. Te ha gustado. Sí, sí. No pasa nada. Gracias, eh. Perdona, eh, que vas a tener que venir otra vez. Está allí, está allí. Pero, Jolly, Jolly, por favor. Esa aparición, Jolly, por favor. La que da muy bien de comer a todos. ¿No, Jolly? Muy bien. Sí, sí. En el club nos dan de comer a los chicos de la academia. Un lujo. Un lujo, un lujo. Bueno, entonces, a partir de la que entren aquí al lado, vendré aquí a comer. A comer, a comer. Cuando quiero. Y salen de casa a mitad. Es carring de los chicos, ¿no? La que nos ha quedado. Claro, claro, claro. A ver si puedes un poco... He visto mucho nivel, eh. A ver si puedes poner un poco de cordura. Cordura la pongo, lo que has... Ojo, eh. Ojo. Cordura la pongo. Eso es, bueno, de las muchas cosas que hablamos muchas veces. ¿Cómo ves las generaciones dentro del pádel? Hemos dicho que, bueno, ellos ya han caído directamente en el pádel actual, con la facilidad del pádel actual, con el dinero del pádel actual, pero luego el tema de combatir frustración, combatir, perder, mi compañero, torneos, viajar... Eso como... ¿Qué consejo darías? Tú que has sido un referente. Son muchas cosas diferentes. Claro, que eres un referente y que te ha ido muy bien, porque tu palmarés lo dice, ¿cuáles serían las claves que te han hecho estar ahí? Seguramente muchas de estas que hemos hablado serán fundamentales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hoy en día es cierto que para mí los jugadores, primero que son muy resultistas, en el sentido que parece que si no viene el resultado pronto o algo es un desastre y creo que eso al final es un tema de entrenar, de evolución y de ir acoplando lo que es la pareja. El tema de la frustración, creo que muchos jóvenes se frustran muy rápido y, bueno, yo creo que hay que quitarle un poquito de importancia a ciertas cosas y tratar de seguir exigiéndose uno mismo para seguir mejorando. Bien, bien. No echas la culpa afuera, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Eso pasa mucho, que al final muchas veces te quejas del compañero, del viento, del sol... La luz. Yo creo que sí, la luz, al final esto es para todos, para los cuatro que estamos en la pista y creo que, bueno, con lo que hay, yo siempre digo que con lo que llevas, porque yo siempre digo que cada día es diferente, o sea, tú llegas un día y vas a jugar increíble, ojalá siempre jugáramos 100 puntos, que se piense, la gente se piense que, por ejemplo, yo, Carlos Díaz Navarro, cuando entro a la pista juego siempre 100 puntos, ¿no? Yo hay días que juego, casi nunca juego 100 puntos, la mayoría juego 70, 60. Tomar nota, hay que tomar nota esto. Hay días que juego 30, hay días que juego... Ah, ¿30? Entonces, sí, hay días que con lo que tienes, o sea, tú con lo que tienes, tienes que dar lo máximo. Claro. Y ojalá siempre, y hay días que estás con dolor de cabeza, te duele algo, yo juego continuamente con dolor de lumbar y a mí nadie me ha visto que me queje de eso. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de concentrarse en uno mismo, de tratar con lo que tienes cada día sacar lo mejor de ti y, sobre todo, cuando salgas de la pista digo, he dado todo lo que tenía, con lo que tenía hoy. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que eso es un tema de madurez, que no solamente lo habrás tenido o ya llevarás con eso, porque al final eso se va aprendiendo, ¿no? Un poco en el camino, porque si no lo aprendés, no... Pero eso lo tienen que aprender los chicos, que no todos los días le pegas como a veces le pegas de bien a la bola, salvo que sea muy bueno. Con lo que tengo tengo que tirar y a veces los chicos se frustran y no... Sí, a mí, por ejemplo, me acuerdo un partido que fue muy... Épico, ¿no? Muy épico, en una final que Paula... Saluda a Paula, ¿no? Saluda a Paula. Paulita la quiere ir y venir a la red con la boleita unas 300 veces por punto, ¿no? Sí, 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 sí. Y dormilona. Y Paula era muy... Paula defendía en la pareja, ella defendía y yo era agresiva y atacaba, ¿no? Bueno, pues yo una final, no metía una. No metía una, no metía una, no metía una. No había manera, o sea, hiciera lo que hiciera. Entonces me acercó a Pau y íbamos perdiendo no sé cuánto contra Cata y Mariana. Y entonces le digo, mira, Pau, no meto una. Digo, me voy a dedicar a tirar globos. Digo, o sea, que encárgate tú de hacer el resto. Digo, pues yo no puedo. y al final yo creo que hay que ser autocrítico uno mismo para aceptar que en un momento no estás jugando bien o lo que sea para darle el rol al otro o tú hacerlo de otra manera diferente a la que lo vienes haciendo entonces yo creo que eso es el éxito al final de que puedas darle la vuelta a partidos o de manejar la frustración y de entender que pasa, que no pasa absolutamente nada si, le pasa a Carbina Navarro que ha ganado y ganado y ganado y ganado a Gastón le pasa a todo a ti, también tener humildad hoy no estoy bien, voy a jugar paralelo y hacerte cargo el partido y tu mamá dice, no, no por eso pero por eso juega bien hoy también porque lo entiende y puede resolverlo el que no lo entiende no lo resuelve y juega mal y pierde se ofusca o lo que sea a ti te dijo Mati, recuerdo Horacio además esta pregunta, te dijo ¿cuántas veces has ganado partidos no jugando bien? la gran mayoría claro si es que lo normal es no jugar al 100% claro ojalá ahí está la diferencia bueno, perdona y luego coincide con tu compañero bueno, claro porque encima, claro tú puedes jugar al 80% y tu compañero al 40% o viceversa pero que los dos coincida en 70% una cosa pero no jugar bien con las tablas de un jugador bueno que vos no juegas bien pero tienes un nivel que otro no lo tienes por ahí bueno, pero el que la tira afuera tendrá que pensar en que la pista es más pequeña en meter la bola con más margen más a un metro de la red a un metro de las paredes laterales de fondo jugar más eso he dicho por Carlos Navarro es la leche más que las corte en la parte vamos a cortar porque la gente se empeña a lo mejor en seguir y al final el brazo cada vez lo tienes más encogido entonces al final tienes que jugar primero con más margen más lento y ahí empezar otra vez y ahí poquito a poco empezar poquito a poco cada vez más ajustando un poquito más tratar de encontrar tu juego lo más próximo posible sí, pues si no las psiquis en el pádel mucha importancia, ¿no? las psiquis ah, las psiquis las psiquis no, eh perdón Matías no, boludo por lo menos que parezca que parezca las psiquis, sí las psiquis, sí fundamental en el pádel a nivel, por ejemplo, profesional y también amateur al final todos juegan más o menos igual uno le pega mejor otro hace mejor la bajada otro tal físicamente más o menos están todos igual y al final lo importante es las decisiones que toma en los momentos importantes gestionar esas emociones la tensión y eso es lo que hace la presión y eso es lo que hace la diferencia entre el mejor de los siguientes claro la cabeza es básica ¿cómo gestionabas el que quizás tu compañera no estaba al máximo? no sabes por qué estaba o no está ¿cómo se gestiona el por qué? bueno, se ve que es peor ¿el qué es peor? que saberlo por qué está o no está claro, claro, claro si no lo sabes sí, sí, está claro pero porque yo creo que para ser campeón este deporte siempre se dice que es un deporte individual porque se juega de a dos porque cada uno quiere bueno si no uno no acepta su rol dentro de la pareja creo que el equipo al final no va a llegar al puerto o al destino que tiene que ir ¿cómo gestionabas tú no el mal momento tuyo que hablamos de lo psicológico donde está tu experiencia etcétera el de tu compañero el de tu compañera en este caso perdón bueno, yo creo que yo como compañera creo que he sido siempre buena compañera ponerlo intentado bien yo mi misión en la pista es jugar yo bien y sacar el mejor rendimiento de mi compañera entonces la única manera que en un momento que mi compañera está teniendo un mal momento es tratar de animarla saber qué necesita porque a veces hablas con tu compañera y a veces si vas mucho a decirle venga va no sé qué es peor y otra vez es mejor dependiendo la personalidad dependiendo la personalidad qué complejo todo no, no, no claro todo y además depende como decía la canción de este Jarabe Palo depende depende de que depende depende de todo de conocerla y según como se mire todo depende claro entonces entonces nada yo siempre he tratado de animar a mi compañera y de no darle presión y sobre todo de yo continuar haciendo lo que estoy haciendo y no salirme de ahí porque muchas veces pasa que cuando mi compañero empieza a fallar empieza a fallar yo porque me estoy fijando más en él la empiezo a tirar fuera entonces la pista es como 25% cada uno tiene un 25% de la pista y yo tengo que hacer lo mejor que pueda mi 25% y animar a mi compañera si está mal sin distraer mi 25% eso con los chicos eso se lo se lo retiráis mucho es muy fácil es algo es algo es muy difícil es complicado es una de las preguntas que siempre nos hace a nivel psicológico de cómo haces para para no salirte tú cuando tu compañero está jugando mal yo puedo aportar una cosa yo como os llevo viendo hace muchos años había un aspecto cuando yo se lo escuché a Nicolini que tenía la rutina de los 10 segundos o algo así de 10, 15 no recuerdo y que se fijaba en las pisadas del jugador y que a medida que evolucionando el partido por las pisadas del jugador se veía cómo estaba la pareja es decir tú veías las huellas del jugador veías que se juntaban mucho aunque fallaba o veías que hacía pan pan huellas aquí huellas aquí claro claro y eso verá como ahora el mapa de calor donde te mueves donde tal eso era como psicológicamente saber si esa pareja había afrontado el partido o cómo eran quién iba más quién no iba eso le daba pie al rival para estudiar y decir claro yo sé quién se ha ido quién no quién es el que apoya sí sí yo creo que era era relevante eso recuerdo sí sí es súper relevante sí verdad la parte psicológica es vital el pádel femenino cómo está Carolina hoy en día comparar con los chicos no es que yo creo que no hay que compararlo porque bueno yo lo he dicho porque muchas veces la gente compara el tema para mí son deportes diferentes en el sentido de que ellos tienen un físico increíble y hacen otro tipo de jugadores que nosotras no podemos y nosotros ahora físicamente la verdad que ha mejorado mucho el nivel del pádel femenino y es una barbaridad los partidos que estamos viendo de chicas increíble al igual que los de chicos la velocidad la velocidad también vos fuiste una de las pioneras que espero que no se malinterprete esto y si se malinterpreta bueno lo siento no lo dice mucha gente no te preocupes lo puedes decir lo de las pioneras de la pegada y de jugar más rápido claro que empezaste a jugar más como un hombre sí porque yo venía del tenis y yo jugaba al tenis dentro de una pista de pádel entonces yo le pegaba a todo no y sobre todo globo ibas a bolear después vinieron la chica vio en las gemelas pero marcas que hay una forma de jugar totalmente diferente a lo que se venía haciendo ¿no? sí la verdad que sí yo esto creo que es provocado porque venía del tenis fue todo muy que pasé del tenis y ya casi me puse a competir y la forma de jugar era la que me gustaba agresiva y antes se juega mucho con globo mucho a ver quién fallaba o sea ganaba el que no fallaba ¿sabes? entonces yo era otra mentalidad igual después eso encajarlo con tu compañera era complicado igual algunas veces ¿no? porque vos te ibas para adelante la tocabas y mirabas para atrás y te ibas para atrás y te ibas para adelante ¿no? y te hacía retroceder y otra vez volver a empezar ¿no? y el ¿con qué partido o con qué hitos te quedarías en si Gabriel Navarro hace el scrolling con fotos o imágenes o torneos con cuáles todos son importantes obviamente pero con cuáles alguno tiene ganado si por eso te digo como tienes tanto como tienes tanto ¿con cuál te quedarías? hay uno no hay uno que lo tengo muy claro que es el mundial del 2006 en Murcia que fue después de romperme las dos rodillas me rompí el cruzado en el 2004 y el mundial era cada dos años y bueno me recupero durante el 2005 y a principio del 2006 me vuelvo a romper la otra y bueno eso fue en febrero y nada el médico claro yo cuando fui no sabía que lo tenía roto pensábamos que era una distensión porque me ha dicho el físico una distensión y tal y cuando fui el médico me dijo que tenía el ligamento cruzado roto y le digo anda venga déjate tontería ¿qué me pasa? y dice no, no, lo tienes roto entonces me dijo te operas ya y llegas al mundial a un 70% o no te operas y te puedes romper mañana no romperte romperte un día antes del mundial y entonces nada al día siguiente me operé y nada hice una rehabilitación brutal y bueno cuando en ese momento no existía el ranking protegido de hecho el ranking protegido surge a raíz de mis dos lesiones de rodillas porque fuimos a mirar en el tenis cómo era el reglamento y se puso a raíz de eso que bueno porque claro yo perdí todos los puntos entonces vale el ranking protegido para quien no lo sepa ¿qué es el ranking protegido? el ranking protegido es cuando tienes una lesión de más de creo que son tres meses o cuatro meses vale como fue tu caso claro tú pides ranking protegido entonces cuando vuelves de la lesión te mantienen el ranking durante cinco o seis torneos que tú tenías cuando te lesionaste cuando te lesionaste vale entonces bueno me recuperé y yo estaba sin punto entonces salía no salía de cabeza seria entonces salí el sorteo yo estaba justo con Oscar Lorenzo que era mi psicólogo que de hecho la segunda rodilla es cuando yo empecé con psicólogo que me lo puso la federación y ahí es cuando yo empecé con psicólogo que creo que fui la primera que empecé con psicólogo que fue por eso te dirían que estás loca no sé qué y bueno me ayudó mucho el tema de visualizar y tal para luego la verdad que recupere muy rápido y nada cuando estaba con Oscar salió el cuadro y nos tocó en semifinales contra Isier y Nequi que no la habíamos ganado nunca y que eran en ese momento eran pareja uno que en teoría tenían que ir ellas de una y nosotras de dos eso sería lo normal pero por el ranking que te cruzas de semi entonces bueno yo hablé con mi psicólogo yo no puedo ser no sé qué para qué he estado yo aquí matándome para perder en semifinales porque claro y bueno me dijo mi psicólogo bueno las cosas pasan por algo y digo bueno entonces nada voy a Murcia vamos a Murcia y nada nos metemos en 6 contra Isier y Nequi perdemos el primer set y yo hice un tono y nada luego lo remontamos ¿qué hago aquí? y ganamos el partido es la primera vez que ganamos a Isier y Nequi fue ahí en ese mundial en esa época para la gente que se incorporó al normal para él era la pareja de referencia que no perdía yo no sé dos años sin perder y yo con mi rodillera de esto así azul creo que era ¿no? ¿no hiciste algo así como que sí, sí claro eso fue en semi pero la necesitaba por la final claro, claro claro entonces nada al día siguiente jugamos la final contra Valeria y Kata ganamos el primer set no sé, íbamos 6-2-4 no sé cómo íbamos íbamos ganando y ya empezó claro digo ostras como gane tío que pasada si yo hace siete meses no podía ni andar o sea me operaron no sé qué y entonces los tipos te desconcentras porque al final tienes que pensar en presente ni para delante ni para atrás y nos remontan nos ganamos de segundo y sí y luego al final ya otra vez y ganamos el tercero y ganamos el mundial cogí la rodillera y la tira al público perdona que le cayera ¿no? Tomá pero no, seguramente igual alguien la tiene de recuerdo sí perdona perdona sí me vino una vez una chica de Jaén y me dijo yo fui la que cogí tu rodillera y digo pobrecilla lo siento de verdad imagínate y nada y es como fue como un gesto como diciendo no quiero saber nunca más nada de las rodillas ni nada y ya y nunca más te pasó nada que bueno que resiliencia ¿no? que manera de afrontar y ahí ganamos el mundial y para mí ese es el mejor recuerdo lejos de todos de todo lo que has ganado es curioso sobre todo yo creo que por por las circunstancias claro por las circunstancias primero las circunstancias de las dos lesiones de rodillas que encima fue cuando ganamos a Iceria en X y ganar el mundial claro que eso era mi segundo una preguntita que quería hacerte el punto más alto como jugadores y con quién que vos digas ahí jugábamos como nunca con cuál viste que vos decís ganaste con muchas evidentemente y muchas pero digo que vos digas yo creo que hay un punto ahí con tal sí con Ceci en el 2012 con Ceci fue un año increíble con ella fuimos tres años y once meses número uno del mundo ese era el PPT todavía ese era PPT tres años y en el año 2012 perdimos un partido en todo el año uno ¿te puedes decir que no me acuerdo? ¿sabes qué pasa? ya tenías que ganar pues escucha tengo muy mala memoria muy mala memoria alguna maratón con Pati Eli alguna de esas no si serían miles pero no hubo de cuatro horitas hubo sí, sí fue más de una sí cuatro horas sí hemos tenido partido de cuatro horas cuatro horas poquito sí, sí, sí y después cantidad que hayas ganado con quién ganaste más con Ceci yo creo que con Ceci sí porque al final por tiempo sí por tiempo sí con Ceci y con Paula también coincidíamos en la época estaban Iciarinec y ellas ganaban más claro y luego pues las otras compañías fueron Alejandra fue dos años Cata fue uno Silvela fueron dos Iciar fueron dos ¿eh? yo gané tuve uno gané 26 torneos de las buenas parejas se ve ¿no? un poco más la continuidad ¿no? sí yo la verdad que soy siempre de parejas estables y de estar bastante con mis compañeras de proyectos ¿no? que aquí se habla muchas del proyecto que ya hoy en día con la gente de TikTok y del WhatsApp que te contestara la primera se ha acabado ya no aguanto a nadie esto se ha acabado esto no es nada a mí no pregunta me gusta porque Mati te podrá te podrá echar un cable ¿cómo se lleva la proximidad o cuando ya digas tengo que dejar la pala ¿cómo no vas a llevar eso? ¿cómo lo llevaste tú Mati? mal mal ¿eh? sabía yo que mal esa sensación de decir ya no voy no, no pero yo me retiene porque no podía seguir jugando por la rodilla entonces no me quise bueno eso claro pues yo quería seguir jugando pero no podía entonces tuve que entender que no podía jugar no podía jugar y eso es lo más complicado si vos te retirás porque diste todo y colgás la pala o decís quiero hacer otras cosas que creo que lo que le va a pasar a Karol es diferente es diferente entonces ¿en tu caso Gastón? ¿cómo fue? ¿fue más progresivo o fue más siempre me lo recordé en otro programa y digo una mierda no, vale, vale yo tuve ¿por qué te retiraste? mira no me busques cosas no, que buena esta pregunta le hice el bien al pádel a mi vida a lo contrario al público a la gente que te acompañaba a todo a todo yo tuve eso de una época de jugar muy bien en tiempo pero claro después tuve la época de jugar mal cosa que cuando vos hablás vos estás jugando bien o sea el tipo de juego el tipo de cabeza el tipo de muchas cosas que como este también como los que exactamente que cuando era buena cuando era buena era lo mismo mejor yo es como que cuando era bueno ¿eso se ha grabado? sí, todo todo yo por ahí era bueno pero a él está algo serio luego lo digo era bueno a mi nivel que no gané la cuarta parte pero bueno muy trabajado físicamente fuerte pero claro tenía el cerebro muy desarrollado entonces aunque parezca mentira yo me río pero alguna vez ponme algún ejemplo lo hemos hablado no porque al final el trabajo tapaba cosas malignas que estaban por ahí o no entonces es verdad y y y y y y y y